Hola buenas, estamos de vuelta con Dark Souls 2 Scholars of the First Sin, seguramente lo diré Siempre mal, pero entendéis que no soy... Bueno, muchos de los irán mal, tampoco se lo voy a hacer primero En fin, he estado viendo algunos vídeos de cómo avanzar por esta zona y por lo visto esta zona tendría que haber venido antes, no ahora Por eso los enemigos me los creo que la mayoría de un golpe Por cierto, también he visto las lluvias de veneno las producen unas polillas, mariposas, como las que llaman Por lo que voy a aprovecharme el máximo posible, eso, para cargarmela rápido y que no molesten Reviven, obviamente, pero vamos, que eso me va a ayudar bastante para avanzar Y también sé cómo llegar ahí y a una zona especial, pero tengo que... Por aquí, tengo que eso Uy Ah, vale, por aquí es por donde vine antes Ya que estoy, me gustaría cargarme la polilla que había por aquí Que había una por aquí Que había una por aquí No la veo Vale Voy a ir a la zona esta que estoy diciendo Y voy a conseguir básicamente algunos objetos que no tienen mucha relevancia Pero bueno De aquí tiene que caerse uno Que por cierto Recomiendo utilizar más armas pequeñitas por esta zona Porque vas a estar todo el rato chocante con las grandes Muy buena Muy buena O sea Eh... He apurado al pixel justo para caerme Veamos Si Y por... Algunos se preguntan por el rato recuperando la humanidad Es porque si me encuentro alguna de estos para invocar a un señor Quiero poder hacerlo al instante Y no tener que estar en medio de eso utilizándolo Mira, caía de ahí No son muy peligrosos Porque como había dicho antes A esta zona tendría que haber venido antes No ahora Si te das cuenta No me hacen apenas daño Si te das cuenta Y me los puedo cargar de un golpe tranquilamente Tranquilamente No 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 y no quien está disparando esas cosas. Aquí hay una puerta secreta que para abrirla hay que ir a hacerlo desde el otro lado. Que es por donde justo vamos a ir ahora. Aquí tienen que aparecer... Y como he dicho no son muy peligrosos. Pero tocan bastante las pelotas que están apareciendo todo el rato por todos los sitios. Vale. Ahora... Vale. Ahora lo que tenemos que hacer es como un salto de fe hacia allí. Que eso va a ser lo difícil. Ah, pues por aquí no es. Mierda. Pues no era por aquí. Era por aquí creo. Aquí voy a cargarme a este señor. Que está escondido. Y aquí es donde hay que hacer el salto de fe. Hay que tener mucho cuidado porque hay una facilla para caerte. Mierda. Para que sepan lo que es, eso es una piedra... Es una piedra de farros. Y... Creo que era una gema de vida al otro. O sea, algo así. Bueno... Ahora voy a mostrar dónde están las polillas estas. Mira. Ahí hay una. No se ve mucho pero está ahí. Que no son muy... difíciles de matar. No tienen apenas vida. Mira. Ahí está la otra. Y ahora hay que trabajar por aquí. Para llegar al secreto. Esto está muy pronto. No creo que hay no. Cuidado con esos bichos. Que tienen la habilidad esta de hacerte insta-kill. insta kill entre veneno y biche otro este ahí está la bolilla ah mira me la carga la primera casi me mata el bichardo este y no son peligrosos lo único que es que tiene la habilidad esta que te hace insta kill oye ahora no sabría y esto es básicamente un ascensor y poco más que comentar esta zona puedes tirarte por las zetas para conseguir objetos pero ya aviso yo que es un coñazo porque tienes que repetirlo varias veces y como tengas mala suerte te mata solo y la recompensa es bastante pobre la verdad a ver si puedo intentar conseguir la piedra esta de farro que me podría servir más adelante bueno mira como puedo tener los intentos que quiera realmente porque no no está muy difícil voy a hacer un intento más tengo que subir por aquí tengo que subir por aquí tengo que subir por aquí no ay dios voy a intentar una vez más no activo la hoguera porque si no reaparecen los enemigos han reaparecido han reaparecido no me han jugado nié nié Mira, si no lo consigo, me tiro vacío, toma por chaco, porque paso de estar utilizando los huesos de regreso para recuperar mil almitas de nada. No, no, no. ¡Ah! Vale, volvamos a la hoguera y sigamos con la historia. Como he dicho, la piedra de farro puede ser vivir en el futuro para algo. ¿Qué es esto? No, 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 no. Hay que fijarse bien en los árboles porque hay la poliaporta que de hecho hace. No, 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 no. Como ya ves, estos tíos tampoco que sean muy peligrosos. A ver, la poli está ahí arriba. Por aquí estaba el señor este que volvió a inmugar. A ver si lo encuentro. Vale, aquí dentro, si más no recuerdo, aparece ahora un gordo. O no. Estará en otra, supongo. Ahí. Aquí es donde está el tío este que he dicho. Pero ¿cómo entro ahí? ¿El de arriba? Puede ser. Otra polilla. ¿Y esta dónde está? Primero voy a cargarme a este bicho. Ahí está. No, no, no. Vale. No sé para qué sirven los polvos estos. Y tengo unos cuantos. Perfecto. Ah, es de la polilla. Vale. Vamos para arriba. A ver si... Un momentito que tengo que mirar una... Vale. No pasa nada. Un momento. Vale, ya. Oye tú, deja de matar gente. Mira un hueco. No. ¿Aquí es donde está el gordo? No. Está zambullete. A ver para qué sirve esta palanca. Opa. Mírelos. Quédate quieto. Algo se está moviendo. Algo se está moviendo. No sé dónde, pero algo se está moviendo. ¿En serio? ¿Todo esto se ha construido solo por esa palanquita? Bueno, por mí perfecto. No hay nada más por aquí, ¿verdad? Vale. Sigamos por aquí. Hay que ir mirando por si hay polillas. ¡Vamos! ¡Vamos! Míralos. ¡Hala! ¡Ah! Que no se ha muerto. Estos son más resistentes. No se ha muerto con un golpe. Coño. Pile de calabres. ¡Mira los esqueletos! ¡Ay no! ¡Las jarras esas otra vez! ¡No! ¡Y no tengo un torcha para encender esto! ¿Podría encenderla aquí afuera? Osea, básicamente estos fuegos, tendría que poder encenderlos. Pues no, no me dejan. ¡Hola! ¡No! 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 ala, anda que me ha durado ya empezamos con la folia otra vez ala por cierto la mariposa esta, donde la tengo? no, esto no esto no aquí no 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 sino no o no no o o Si por aquí es por donde... Vale. O sea que había dos maneras de ello. No era una sola. ¿Qué coño? O preto. ¿Qué coño? 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 Vale. ¿Qué coño? 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 de veneno. Vale. A ver, la zona anterior ya he limpiado. No me quedaba realmente nada. Voy a subir otro nivel, mejorar alguna armadura si puedo, y continúo. Me voy a subir un poquito esto. Para tener un poquito más de resistencia. Que me gusta tener alrededor de 100. Voy a mejorar lo que pueda aquí. Si es que puedo. El casco debería de poder. O sea, espera, espera. Vamos a ver qué cascos tengo. A ver el casco. 71? What? Ah, el arco. Ah, que está roto, coño. No me acordaba. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a esperar a subir otro nivel. Y me equipo a alguno de estos. Después de mejorar el aguante. Porque me parecen más útiles estos. Que el que llevo ahora. Aquí. Gracias por ver el video 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 No parece que sea muy peligroso si no puede subirme Vale, voy a coger todo lo que pueda Subo aquí y me quito el veneno este Voy a preparar por si acaso un musgo Corre, cógelo todo, cógelo todo Sí, vale Sí, vale Sí, vale Voy para arriba y me quito el veneno Voy para arriba y me quito el veneno Me voy a curar por si acaso Y cojo lo que falta Vale Vale No me debería morir No me debería morir En teoría Todo el veneno Todo el veneno Todo el veneno Me voy a buscar Conocí Voy a coger esos objetos de rinconcito. Me cargo al gigantón S de la misma manera que antes, tampoco me va a costar mucho. Me quito esto. Y para la izquierda corriendo. A ver qué hay aquí. Por lo pronto nada. Bueno, una escena. ¿Qué bajó que hay? Hay un agujero. ¿Qué, en serio? ¿Me ha hecho un parry? Voy a esperar a que se vea un poco de veneno mientras exploro por aquí. No me interesa. Este era borracho. ¿Ese borracho que hace aquí? A este le puedo vender lo que no utilicen, como esto, que no creo que lo voy a utilizar nunca. Esto tengo repetidos, que bueno, la verdad es que podría vender todas las armaduras menos las chetas, que son las que llevo. Pero vamos, me da pereza ir de una en una, así que siempre voy a tener uno de cada por si eran moscas. Vale. ¡Piedra básica! ¡Piedra básica! ¡Olé! ¡Una piedra! ¡Una piedra! ¡Una piedra! Y ya que no sé que será. Vale. Eso responde bastante a lo que estaba preguntando, o a qué era. creo que lo mejor sería volver a la hoguera restraveser lo que vienen a ser las pociones estas y avanzar que ya que explora todo eso pues ah Tendría que encontrarle musgo a ese río por si acaso, porque me da que en esta zona voy a estar todo el rato con el mirenote. Acabo de darme cuenta que había una sombra como el dragón, lo cual me hace pensar que habrá un dragón cerca. Un dragón o yo que soy un bicho. Me he quedado bien, me he quedado. ¿Puedo matarte ya? Muy bien. Ya empezamos con las pesas, pesas o como quieras llamarlo. A esto me lo voy a cargar disparando de lejos, creo que mejor. Vale. Aquí hay un esqueleto. La cuestión de donde sube. O no. ¿Un esqueleto en serio? Mientras el veneno va tocando los huevos. Alá, está muerto. Dios, qué pesadilla. Tres brujas pirujas. Lo siento, pero tengo que mataros. No sé por qué, pero me obligan. Tres brujas. Podrán decir que me atacáis en cuanto... Anda coño, si la sombra era un molino. Yo pensando que era un bicho y era un molino. Hola. mis paredes tengo dominio, por lo que veo. Estoy viendo todo el rato a todos los lados, porque en cualquier momento veo que me va a aparecer una maga de esta otra vez y va a estar dando por culo. Ah, por elito con menos cuatro, cuatro, cuatro. Vale, como parece que tengo que seguir por ahí, me he subido por la escala de esta, a ver qué hay. Si veo que hay alguna cosa extraña, tiro para atrás y reviso bien la zona. Ah, pues no, solo hay un objeto. Un objeto que la verdad no creo que sepa utilizar. Oh, no quiero viajar. Vale. No sé por qué hay tanta urna, pero vale. Oh, bichitos de titanita. No se escapeis, mamones. ¿En serio? Vale. Vuelvo para atrás, reinicio la aguera y aparecen otra vez los otros. Ahí está. No te escapas. No te escapas. De mí no te escapas, bichito. Bichito. Ala. Queda uno. Y por lo que he visto aquí abajo hay pozos de veneno. Yo no sé si hay algún objeto que te emite veneno como en el uno, la verdad. O algo que te ayude a pasar por este tipo de zonas sin peligro. Ahí está que queda. Cuidado con el agujero. Ese lo va a seguir tu sumadre. Hostia. No, ¿en serio? ¿Es una zona encerrona, en serio? No me gustan ese tipo de zonas. Y encima te están invadiendo con sus dos huevazos. A ver... Si no me matan, no. El problema es que no son peligrosos estos. Pero como hay cuatro o cinco... Y yo que también, que no sé por qué no los aturdes. O sea, estoy utilizando un arma grande. En teoría tendría que aturdirlos. Al menos tendría que dejarme. A ver si... A ver... Me intentan matarlos a flechazos... Si es que puedo. Vale... Me estoy dando. Me estoy dando. Bueno... Pero ¿dónde van estos? Su madre... Van a venir por ahí, ¿verdad? Sí. Van a venir por ahí. No... No. Vez. Uff, sucia que no había pinchos por atrás, que si no. Ahora el problema es el que me invade. A ver, por aquí hay algo. Si, un gigantón de estos. ¿Por qué se queda el menú abierto? ¡Ay, qué nervioso me estoy poniendo con esta zona! No, 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 no. No, 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 no. Se escapaba en serio. Vamos a ver. Primero ese me lo voy a cargar. Que si no, me está dando por duro. Vale. Vale. Ahora. Por aquí. A mi no puedo abrir esto. Pues nada. La táctica de antes, lo mismo. Con suerte se morirán antes de que pueda hacerle, antes de que me puedan atacar a mí. いpa que anda. ¿Qué coño? Ahí está Vale Vale todo muerto. solo quedaría el que invade. tú ven para acá, mamón. dónde está el que invade? no, mamón. so, mamón. no, mamón. no, mamón. mamón. Ah, no sé por qué el tío este que invadía no aparece. Hostia, los pozos de veneno. Por cierto, decían que esta arma ha tenido poca durabilidad, pues, no sé yo, o sea, lo estoy utilizando mucho y hasta ahora nunca me ha salido de este peligro. A ver. Ahí hay un pozos de veneno. Y tirarme no pienso hacerlo. Entonces, ¿pa' qué está esto? No lo sé. Cuidado. Ahí hay un tío de estos... Toca pelota. Y ya está disparando. O sea, ni me acerco y ya está disparando. Apoyo. No. 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 There you go. No. 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 A ver, el vago ¿dónde está? Que no pueda bloquear. Ahí está. Joder, vaya combazo. Y el Hulk este. Anda y vete a tomar por saco. Que tú peligroso no eres. Peligroso es el vago de los cojones que está disparando. El problema es que tampoco lo veo. Más arriba aún, en serio. Ah, mira, ahí está. Muy bien. Muy bien. Creo que voy a pasar de los objetos de la nivela de veneno porque no tengo apenas objetos de curación de veneno como para ir malgastándolos. Si corro debería de llegar, sin problemas. Hostia. Se toman por culo. No, 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 no. Vale. Hombre, poniendo a ver dónde están, puedo evitar que me toquen los huevos. ¿Por qué me da que va a haber una explosión gigante? No, 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 no. Lo que me faltaba, ¿no? Es como un gos, ¿sabes? Saltando podría llegar. Pero sinceramente me da que no voy a conseguirlo. Me voy a quedar en el intento. Hola. Me voy a quedar de aquí. Vale. Todos estos jarrones me da que es un veneno. Me está vacilando. Me está vacilando. Ay, Dios mío, la zonica. Ya te hay, bicho. Ya te hay quietecito, coñe. No, voy para la izquierda y no tengo que ir. O sea. Te empezamos. Que aún no me ha afectado, cabrones. No, voy para la izquierda. ¡Gracias! 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 A ese gigante no debería darme un Jaime, en teoría. Hay un montón de cosas ahí. La curiosidad mató al gato, ¿recuerdas? ¡Hostia! Que arriba este de la vida. Sí que sí. Zona llena de jarras. ¡No! ¡No! ¡Anda! ¡Me cago en la! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! eso es muerte segura, hay un camino venga ¿hola? ¿qué es esto? anillo de protección de acero ¿dónde está? pues ahora mismo lo siento pero no es como que fuera lo más necesario porque hay mundo para Inca dime que hay algo útil, por dios los anillos hostia era esto lo que yo quería el anillo este de ¿dónde está? aquí ¿dónde está? no no mira al final venir ven aquí así hubo ufff que malapita aplica que malapita y ¡Vamos! ¿Puedo ver? Oye, pues yo no noto mucho la resistencia Que me han timado ¿Puedo llegar ahí? ¿Puedo llegar ahí? Ahí está Se ve una mierda No, mira, encontré un objeto No sé cómo, pero encontré un objeto No había nada O sea, no sabía por dónde avanzar, la verdad El objeto útil es Porque reduce el tiempo de veneno Que... Que te llegan ¿Esto se podrá tirar? No No Ya está disparando el dicho ese A ver... En teoría En teoría estos dos de acá abajo no me podrían hacer nada Voy a coger este objeto rápido No 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 hacer ahora. Me tienta tirarme ahí, la verdad. Sobre todo sabiendo que puedo volver fácilmente. Es que lo sabía que iba a pasar eso, en serio. Es que sabía que me iba a pasar eso. Sabía que iba a intentar tirarme el de esto y me iba a quedar vacío. Es que tengo gafe, tengo gafe para este tipo de cosas. No, no. No, no. Nada, voy a pasar de ahí porque sinceramente dudo que haya algo útil para mí. Me cargo los pinchos que hay por aquí y voy a lo que puede ser es un jefe. No. 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 ¿Difícil no es? ¿Qué obstruirá me dará un golpe? Bueno, vale, vale, vale... Vamos a abrirlo, vamos aquí, vamos aquí. así que... Era, otro que era. Pues voy a ir al... sí, aquí. Voy a ver si aumento el aguante. Y viendo las titanitas que he conseguido, en teoría debería poder subir un poquito el nivel del arma que tengo ahora mismo. Tenía una cosa para quemar aquí. Eh... no. ... No, no. No es tan difícil, Lesslie. Tanto que... ¡No es tan difícil! Es cierto, boxeo... Seguro que alguno se lo habrá pasado al juego al modo difícil directamente, sin ni siquiera saber del juego. Pero por cabezón, no porque supiera jugar al juego. ¿Cuántos necesito para el siguiente nivel? Ay, ¿en serio me falta solo eso? Voy a cargarme algunos bichos de estos de aquí, que no cuesta mucho, ahora mismo, y subo otro nivel. Por cierto, se supone que para bajar aquí necesito a un señor que me dé una escalera. Veinte almas. Oh, no. Tiene un tiempo rápido. El time. Este lugar es el lugar donde está. ¿Dónde estoy? ¿Dónde? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video